No, 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 muy bien Ay, que no me de esta granada, gracias Muy bien, oye Oh, rayos, ¿ya tienen su arma, dudes? Está, miren, mi primera impresión de esta cosa fue que está preciosa Ven esas bolitas que están así como cargando alrededor Que parecen energía, eso se ve hermoso Las cosas estas rojas que tienen como electricidad roja también saliendo Se ven impresionantes Y cuando apuntas tiene como un glitch Miren, cuando apuntas tiene como un glitchesito pequeño Y oh, esos son los pequeños detalles que hacen de esta arma Un arma tan, tan hermosa Eso pensaba yo de la lanza gravitatoria, fíjense ¡Ay, caramba! ¡Hola, perro! Ok, dude Ok Mira, creo que por acá hay un enemigo Bueno, vamos a agarrarlo por allá Hijo de tu madre Muy bien Este güey sigue vivo Ya no Mira, por allá viene alguien Oh, Big Daddy Acabas de ser víctima del Outbreak Prime Mira, recarga súper rápido cuando haces un headshot Capitán, ahí te guacho Muy buen disparo, dude Casi mambo, ¿verdad? Muy bien Y a dónde cuenta, dudes Que cuando haces un headshot Hace un sonidito tan Tan chido Ay, corazón Bueno, a ver Vamos a defender a mi teammate Ah, muy bien Muy bien Mira, ahí tenía heavy Qué bueno Muy bien Oye, es que el sonidito que hace está tan, tan chido Mira, tenemos Esta cosa Hammerhead Capitán, no te muevas No manches Me gasté todo el amo en ese güey Y no le hice nada Oh, ¿por qué se hizo el blink hacia allá? Oh, porro Ah, qué buen Oh, qué buen spawn Bonji, neta que sí Mira Creí que alguien Ay, corazón Corazoncito Oh, ¿vieron esos headshots? Qué onda Muy bien, dude Muy bien Ah, mira Van a seguir saliendo por ahí Ay, güey A ver, ven, bitch Muy bien Ay, el sonidito que hace Es como cuando Iron Man dispara sus cosas Cuando carga sus cosas Para disparar fuerte Así es el sonidito que hace cuando haces un headshot A ver, corazón Muy bien Mira, ahí es un buen punto para usar esta madre De hecho, mi granada también Uy, güey Ok, me salvé de esa Uy, güey Este sujeto no me vio Dude, tengo una enorme linterna que me está iluminando Y no me gasté Por favor, vengan Oh, no le di Ne Changos, monos Bueno, a ver si le dan mis espermatozoides No, le di Ándale Ah, solo le va a dar un güey Ah, muy bien Oye, mira Hace muy buen daño esta madre Oh, no Oh, la perro Güey, qué onda Pobrecito vato No manches Se quedó como que Qué feo ¿Qué hago ahora? Voy a poner mi Esta cosa Y voy a partirles la madre a todos allá Muy bien Ah, Anita Wow Ese vato Órale Me dieron excepcional Gracias, dudes Qué bonita nave Qué bonita está Vamos otra vez al mismo mapa Estaba esperando un mapa un poco más cerrado Un poco nada más Y me dieron el mismo Cállate, Maba Y te conformas con lo que hay, ¿verdad? Mira, por allá Bien, dudes Muy bien Qué buenos team shots Uy, güey, neta Chingas Ay, no le di No manches, güey ¿Cómo que no le di ahí? No, no manches Muy bien What? No, güey Eh, ya estaba atrás Eso sí estoy seguro O bueno Probablemente no No, ok Mira, estos ángulos nuevos Me están gustando, ¿verdad? Ah, pinche nupe Uy, aquí está la granada Muy bien Mira, probablemente le da a alguien más Hay alguien aquí muy cerca Oh, bueno, sí se murió Es que también tenía que cuidarme del güey de atrás Porque mi teammate no hizo pinches nada, ¿verdad? Bueno, ya me lo llevo Ah, mira ese güey Muy bien Muy bien, ahí te va ese güey Cuídamelo Hmm Tienen por acá Ok, ok, ok Ahí le llevamos Ahí le llevamos, güey Mira, le hicimos daño a alguien allá Pero estoy muy débil para ir por ese güey Ah, mira, muy bien Muy bien Ah, toma, bitch Muy bien Mira aquí Oh, qué bonitos Espermas flotantes A ver están Yo creo que por acá Por agarrar Y este güey Creo que se iba a ir No 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 manches, se fue Muy bien, dudes Muy bien, dudes Mira, los nanites Este Están muy bonitos Oh, se fue En serio Bueno, ni pedo Ay, güey Bueno, que lo maten allá Muy bien Sabía que algo así iba a pasar Oh, vamos No Muy bien Muy bien Ah, de hecho fui yo Wow Mira, acá arriba Exacto Otra vez tú Jeje Oh, Dave Muy bien, Dave Ay, güey Ay, esos güey Tienen mucha suerte Perros Oh, no Muy bien Ah, ese güey salió solo No manches Maba Te confiaste Cabrón Team shots Muy bien, dude Muy bien Buena, güey Híjole Me diste con madre Ah, no es cierto Yo pensé que me iba a Iba a mamar Súper rápido, ¿no? Bien Achis ¿Qué es eso? Ah, es la de Thorn Mira, hasta allá no llega Eso no me gusta Oh, esa puede ser Una buena granada Neta Ah, mira Ah, fueron dos Ah, fueron tres Ay, güey Fallo mucho No sé por qué fallo tanto Ah, teammate Este güey No, mejor no Muy bien Oye, las granadas Están tan geniales Solo por eso Utilicé esta subclase Y vaya que está pagando De verdad Uy, vamos, vamos Que sí les dé, por favor Porque quiero bailar Oh, muy bien Oh Muy bien Mira, creo que siguen allá Muy bien Oh, y el mismo mapa En serio Onji Ay, güey Bueno, muy bien Dudes Mamó Y ale Jeje Ah, muy bien Cabrón Oh, mira Le di una vez Y se culeó Y ya no lo quiso dar Muy bien Muy bien Dudes Los team shots Funcionan Y funcionan Muy bien Muy bien Órale Excelente Dudes Oh, no Uy, no, no, no Muy bien Ay, que no me dé esta granada Gracias Muy bien Oye Oh, rayos Cuando le hallas, ¿verdad? Y cuando está a la distancia correcta Es una arma letal Es que Lo clave es encontrar la distancia óptima Y con eso, ¿no? Hombre Mamán, rápido A ver Muy bien Ok Jejeje Ah, perro Oh, vamos, vamos Ahí está Muy bien Oh, rayos Explotó Mira No inventes Ya cuando encuentras Este Ya cuando le hallas Al arma Está tan, tan chida ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba Oh, saca el agua Ay, yo lo maté Mira Muy bien Órale Muy bien Muy bien No se fue Quiere darnos desde allá Oh, muy bien Cabrón Mate dos ¿Cómo? A ver Brote Eso te Muy bien Bueno, dos Gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Está muy padre El brote Cuando ya le empieces a agarrar Está súper genial Y dos Espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye